Hemos hecho esta invitación con el siguiente propósito. Vamos a dar cuenta de los avances que se han hecho en materia de lucha contra la criminalidad, en materia de convivencia ciudadana, en materia de lucha contra el narcotráfico. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el tema del narcotráfico y por supuesto que vamos a compartir con ustedes algunas informaciones y reflexiones realizadas con las masacres que tuvieron lugar ayer en Betania y en Argelia. Con resultados avanzamos en la recuperación de la seguridad de todos los colombianos y en la reactivación económica del país. Con resultados que día a día obtienen nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, se golpean los grupos armados organizados y los grupos de delincuencia organizada que afectan la seguridad de los habitantes de las distintas ciudades y regiones de Colombia. Con resultados y toda la voluntad política del Gobierno Nacional, estamos desarrollando una ofensiva total contra todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, fuente principal de recursos de los responsables de asesinatos, masacres, contaminación ambiental y todo tipo de delitos que afectan a los ciudadanos. Seguridad ciudadana. En primer lugar, quiero destacar que gracias a los planes implementados por nuestra fuerza pública, los principales indicadores de violencia y criminalidad han registrado una tendencia a la baja. Sabemos que los colombianos quieren ciudades, pueblos y comunidades en paz y estamos trabajando para garantizárselos. El homicidio a nivel nacional ha presentado una disminución de menos 6% en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 19 de noviembre de 2019, frente al mismo lapso del año 2020. A nivel regional, en ciudades como Medellín, la reducción es de 39%, en Bucaramanga del 9%, en Cali del 2%, en Bogotá del 2% y de manera ejemplar en Tunja, una reducción del 100%. El hurto común, a nivel nacional, ha presentado una disminución de 34% en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 19 de noviembre de 2019, frente al mismo lapso de 2020. A nivel regional, en ciudades como Medellín, la reducción es de menos 33%, en Bucaramanga del 32%, en Cali el 32%, en Bogotá el 36% y en Popayán el 43%. El hurto de vehículos a nivel nacional ha presentado una disminución de 27% en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 19 de noviembre de 2019, frente al mismo lapso de 2020. A nivel regional, en ciudades como Medellín, la reducción es del 16%, en Bucaramanga del 40%, en Cali el 22%, en Bogotá el 15% y en Cartagena el 45%. El secuestro extorsivo, a nivel nacional, ha presentado una disminución de menos 30% en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 19 de noviembre de 2019, frente al mismo lapso de 2020. A nivel regional, en ciudades como Cúcuta, la reducción es de menos 75% y, de manera ejemplar, las ciudades de Bogotá y Popayán, con una disminución de menos 100%. La extorsión a nivel nacional ha presentado una disminución de menos 20% en el periodo comprendido entre el primero de enero y el 19 de noviembre de 2019, frente al mismo lapso de 2020. A nivel regional, en ciudades como Medellín, la reducción es de menos 34%, en Barranquilla menos 15%, en Pereira menos 45%, en Cali menos 9% y en Florencia menos 51%. En lo corrido del año, se han dado golpes contundentes a grupos armados organizados. Nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional han permitido golpear contundentemente a los grupos armados organizados de la siguiente manera. Contra el GAO residual, 934 capturas, 38 muertos en desarrollo de operaciones militares, en total 972 bandidos neutralizados. Del total se destacan 12 cabecillas de diferentes estructuras, entre ellos, alias Ariel Ofrita, integrante del Estado Mayor del GAO residual Segunda Marquetalia y articulador del GAO residual Estructura 18 y 36, y alias Corea, miembro del Estado Mayor de la Estructura Segunda Marquetalia. Contra el GAO ALN, 379 capturas, 24 muertos en desarrollo de operaciones militares, 236 desmovilizados, para un total de 639. Del total se destacan 9 cabecillas de diferentes estructuras, entre ellos, alias Pedro O'Uriel, cabecilla político y tercer cabecilla del Frente de Guerra Occidental del ELN. Contra el GAO Caparros, 129 capturas, 12 muertos en desarrollo de operaciones militares, para un total de 141. Del total se destaca la neutralización de sus dos principales cabecillas, alias Caín, cabecilla principal, y alias Romaña, cabecilla y parte del Estado Mayor. Contra el GAO Pelusos, 81 capturas, entre ellos, alias Cóndor, cabecilla principal de los Pelusos en Norte de Santander. Contra el GAO Clan del Golfo, 1621 capturas, 48 muertos en desarrollo de operaciones militares, para un total de 1669. Se destaca la neutralización de alias Pueblo, cuarto cabecilla del Clan del Golfo, coordinador de la subestructura Carlos Vázquez, y responsable de las actividades del narcotráfico para esta organización criminal. Contra los grupos de delincuencia organizada, 1.138 capturas, 7 muertos en desarrollo de operaciones militares, para un total de 1.145. Se destaca la neutralización de alias 80 o Martillo, cabecilla de la estructura criminal Lospachenka, que delinque en la región del Caribe. Ofensiva contra el narcotráfico. La Fuerza Pública ha reseado su ofensiva contra todos los eslabones del narcotráfico. Se destacan, a la fecha, se han erradicado 111.131 hectáreas de cultivos ilícitos, lo cual nos permite garantizar que se llegará a la meta de erradicar 130.000 hectáreas a finales del presente año. Hay que destacar también la incautación de más de 465 toneladas de clorhidrato de cocaína, la incautación de más de 480 toneladas de marihuana, la destrucción de 4.840 infraestructuras dedicadas al negocio ilícito del narcotráfico. De esta manera, seguimos trabajando por más resultados en seguridad para que la reactivación sea una realidad y así todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. Quiero hacerles además la siguiente reflexión y afirmaciones sobre el tema del narcotráfico. El enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato. La violencia de los narcotraficantes que cometen masacres y asesinan líderes sociales urge que avancemos aceleradamente en la eliminación de los cultivos ilícitos. Por eso hago un llamado a la colaboración armónica de todos los poderes y de la ciudadanía para que se reinicie la aspersión con todas las seguridades y se evite que se obstaculice la erradicación como pretenden hacerlo en distintas regiones del país. Eliminar los cultivos ilícitos es acabar con la financiación de quienes masacran y asesinan líderes sociales. ¡Gracias!